¡Suscríbete al canal! Mi cielo, mi anhelo, mi multitud perfecto, mi palpitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, personalmente me gusta mucho, creo que a ustedes también y creo que en casita también les va a gustar mucho y gira en torno a un momento muy especial que vamos a estar viviendo Dios mediante este fin de semana, sábado y domingo. Y que para comenzar a hablar de eso nos va a explicar a Eivy que es este evento que vamos a vivir que se llama Domund o Domingo Mundial de las Misiones. Así para la raza es el Domund. Acá Fresa es el Domingo Mundial de las Misiones. Pero Eivy, a ver, ahora que vamos a hablar un poquito de este tema, de la misión que tiene que ver con esto que vamos a celebrar, platícanos primero que es el Domund. El Domund es el día, es el fin de semana donde los padres se la juegan, apuestan el todo por el todo y le sueltan el micrófono a los seminaristas para que hablemos con la gente. Ese día, no, es que la verdad, oye, a mí me sueltan el micrófono y yo, ¿qué digo? Pero ya lo tienes. ¡Ay, estoy jugando! Estoy poniéndome en el lugar de la raza, es que me explico. No, ese día es muy padre porque el Domund es una colecta que se hace anualmente en todo el país, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo. Día Mundial, claro, sí. Bueno, en todo el mundo mundial, bueno, se hace la colecta y los seminaristas, sacerdotes y todas las iglesias participan en esta colecta donde se dona todo ese dinero y se entrega a las asociaciones que se encargan de los misioneros. Recordemos que en África, en Sudamérica, incluso aquí en México y en partes de Europa, Estados Unidos, hay grupos misioneros, sacerdotes, laicos, catequistas, que van y viven fuera de su lugar de origen, de su país, y evangelizan a todos los que encuentran, literal, o sea, es entregarse a la misión. Ese dinero se gasta, pues, en jabones, agua, latas de atún, techo, se construyen capillas, salones de clase, y se empieza a hacer con ese dinero, pues, muchas obras en beneficio a lo que es la misión. Y, pues, la dinámica es que nosotros como seminaristas salimos y nos dan chance de echarnos un speech, contar unos chistes. De hecho, Abraham tiene un chiste muy bueno que nos va a contar, ¿eh? Más adelante, más adelante, vayas secando la libreta ahí en casa para que lo apunte y se lo pueda contar a todos sus amigos y amigas. Todos nos preparamos para ese día, leemos el evangelio y tratamos de dar un mensaje acá bien padre. Y, pues, básicamente es eso, o sea, se trata de llevar la palabra y animar a que la raza vaya y predique el evangelio, como Jesús nos enseñó. Me llama mucho la atención esto que dices, Abraham, Aby, de como Jesús nos enseñó. O sea, ¿qué es todo esto de la misión? Porque muchas veces escuchamos, ¿no? A lo mejor los que no están tan metidos en esto de la iglesia que los amigos, ¡Ah, nos vamos a ir a la misión! Pues, ¿qué es eso de las misiones, verdad? O luego, hay una película muy famosa de la misión y ya, imaginas así, el continente americano cuando venían los misioneros. Y, bueno, es parecido a la misión actual que se hace en los diversos países, aunque no conocen a Jesús. Pero, bueno, ¿qué es en sí la misión o de dónde brota esta misión? Y, como bien decía Aby, brota de un mandato que hace Jesús en el Evangelio. Y es, tenemos aquí la cita de Mateo, capítulo 28, versículo 19, ahí para que le apunten en su casa, Mateo 28, 19. Y dice Jesús, Dice ahí Jesús, vayan y compartan lo que han vivido. Y a mí me gusta mucho una frasecita del Papa Francisco, donde dice que las cosas humanas se compartan, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor que tenemos los católicos? El amor de Dios. El amor de Dios. Y el amor de Dios, pues, se tiene que compartir. El amor de Dios, yo pienso algo así como que es como una carnazada. Hay que decir, una carnita, ¿sabes? Me gustó el amor de Dios. Ahora sí te gusta el amor de Dios. Sí. Es como una carnita asada. Cuando tú quieres hacer una carnita asada, pues, y tú vas y compras todo solo. Y luego la preparas solo y te la comes solo. No. Está aburrido, ¿no? No, eso no. Aguame, yo pongo acá el cartón de coca. No sé. Pero, ¿a quién invitas? O, ¿qué? Pues, invito a mis amigos y tú invitas a los tuyos y hacemos una reunión padre, ¿no? Exactamente. O sea, así como la carnita asada, el amor de Dios, se tiene que compartir. Por eso dice Jesús, vayan y compártanlo. Cuando ustedes han tenido esta experiencia de mí, de mi amor, del amor del Padre, pues, ve y compártelo. Ve, ve. Y no es un mandato como una imposición, sino que dice el Papa Francisco que las personas más felices son las que comparten, pues, este sentido en la vida, ¿no? Entonces, no se trata de la manera que tú tienes que hacer, no sé qué, sino, oye, esto también te va a hacer feliz, ¿no? Entonces, este mandato de Jesús dice, ándale, vamos a compartir lo que te he enseñado. O, ¿cómo ves a ver? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Fíjate que a esto que dices, Jesús nos manda a predicar y yo quisiera hacer referencia a un documento del Concilio Vaticano II, que me encanta esa frase. Se dice que la iglesia es misionera por naturaleza, o sea, la misión la lleva en su sangre, la lleva en sus venas, forma parte del ADN de la iglesia. Si dejamos de evangelizar, entonces dejamos de ser iglesia, dejamos de ser lo que Jesús soñaba, una iglesia que saliera a anunciar su palabra y a comunicar el amor de Dios del que tú estabas hablando, Mauricio. Es algo bien importante. ¿Cómo ves? Así es, pues es que él nos dice claramente, o sea, salgan a ir a todo el mundo y predicar, este, vamos a bautizar gente, ¿no han bautizado gente? No, 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 ¿cómo voy a bautizar? No, no, pero digo, este, la idea es predicar la palabra y echarle ganas, ¿no? Y invitar todos a que vengan a misa, a la iglesia y que conozcan a Jesús, a los chiquillos, no, la misa con niños es lo mejor, les encanta todo eso de que el trenecito del evangelio y ahí, es muy padre, o sea, en las misiones, pues se conoce a mucha gente y se invita bastante y se hace una fiesta, ¿no? La iglesia es muy, muy, muy padre. Cada vez que la iglesia realiza misión, pues cumple el sueño de Jesús. Jesús soñaba y se ilusionaba con algo bien importante, que todos lo conocieran. Entonces, cuando la iglesia se dedica a misionar, está cumpliendo el sueño de Jesús y cuando los católicos nos unimos, nos sumamos a ayudar a las misiones, estamos ayudando a que se cumpla el sueño de Jesús, que es que la palabra llegue a toda la tierra. Eso es algo importante. Ahorita que dices esto de que la misión es parte de la iglesia, me gusta mucho, ya, ya, no, bien, bien, Papa Francisco, pero me gusta mucho una frase, otra partita del Papa Francisco que dice en una carta algo muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de misión, por ejemplo, que las primeras veces que te invitaron, Ibi, a poco nadie, que vamos de misiones, ¿y dónde vamos a dormir? No, que vamos a dormir ahí en el piso. ¿Y qué vamos a comer? No, pues que vamos a comer frijolitos, tortillas y chile. ¿Y el baño? Oye, ¿y el baño? No, pues en la letrina o allá en el bosque. Y uno dice, hola, no, hombre, pues qué flojera, ¿verdad? Uno podrá pensar, podrá hacer el primer pensamiento de uno. Pero bien interesante cómo dice el Papa Francisco que prefiere una iglesia accidentada, manchada y dañada, por salir a encontrarse con los demás. Ah, yo pensé que me ibas a decir que manchada en el bosque, para encontrar dónde ir al baño. No, no, no. No, no, no. Sino que dice, prefiero una iglesia lastimada por salir que enferma por encerrársela. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros como que, ay, no, pues es más cómodo quedarme y no compartir esto que yo recibí. Y no, no, no. Dice el Papa Francisco, no, salgan. Es parte de la iglesia salir y compartir. Y aunque a veces pudiera salir uno un poquito lastimado, yo creo que a final de cuentas, siempre que hemos ido de misión en nosotros, que son misioneros a lo mejor de una semana, un mes o demás, no tanto como algunos otros misioneros que decía Ivi al principio, se van pues toda su vida o todo, varios años, ¿no? Pero yo creo que siempre que acabamos un periodo fuerte de misión, siempre aunque nos costó, porque siempre tienen algo de costa, ¿no? A lo mejor de que, ay, me cansé, no sé. Pero siempre acabas como con esa sensación de mucha alegría, de mucha paz. No sé, ¿qué les parece? ¿Les ha pasado? Creo que ese es el reto, Mauricio. Lo acabo de decir, lo dijiste excelentemente. El Papa Francisco nos invita a salir. Cuando el Papa Juan Pablo II inició su pontificado, ¿se acuerdan que nos decía? Gritaba que no tuviera el mundo miedo de abrirle las puertas a Jesús. Eso es lo que el Papa Juan Pablo II pedía. Y yo creo que en este momento el mundo ya le abrió las puertas a Jesús. El mundo está deseoso de escuchar la palabra, quiere ser iluminado por Jesús. Pero el reto es el que acabas de mencionar, que los católicos, que los cristianos, querramos salir ahora de la iglesia y entrar a las puertas del mundo. Salir y gritar, ¡hay una carne asada! ¡Cáiganle, raza! A la iglesia. No, imagínate que con esas ganas grite de que, ¡Raza, vengan a escuchar el Evangelio! ¡Jesús nos va a hablar! O sea, ¡guau! Sí impactaría el ánimo, toda la emoción dirigida a las personas que no conocen a Jesús. Y me acuerdo ahorita que estábamos platicando, ¿cuántas personas mueren sin conocer a Jesús? ¿Cuántas? Imagínate, eso me traumó. Yo ahorita escuché eso y fue que, en la torre. Bueno, con permiso ya me voy. Voy a evangelizar. Sí, 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 sí. O sea, pues realmente hay muchas personas que no tienen esta maravillosa experiencia de Jesús, ¿no? Y si tuviéramos que, como sintetizar, hacer un resumen muy cortito a lo mejor, porque, pues, querer hablar de una misión sería decir muchas cosas, podríamos decir muchas cosas, pero si tuviéramos que hacer un resumen de qué es la misión, ¿con qué se quedaría cada uno de ustedes? Es decir, ¿qué es la misión? Para mí la misión es esto, en tres, cuatro palabras. Para mí la misión es contagiar el amor de Dios. Es contagiar el amor de Dios. Contagiar el amor de Dios. Muy bien, Abraham. Eivy, ¿para ti qué es la misión? Para mí la misión es invitar a conocer a Jesús. Invitar a la gente a conocer a Jesús. Esa es la misión. Muy bien. Pregúntame tú. ¡Oye, no! ¡Pato! ¿Para ti qué es la misión? Para mí la misión, como decía ahorita, es compartir el amor de Dios. No envidiar el amor de Dios, porque el amor se comparte. ¡Amén! 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 Bueno, pues más o menos de esto se trata, ¿no? Esto es más o menos la misión a grandes rasgos, ¿no? Hay distintos tipos de misión, como lo vamos a ver más adelante, pero la misión es compartir un don precioso que nos ha sido regalado, es cumplir con el mandato que nos hace Jesús de, como decía aquí, vayan y compartan, bauticen, enseñen lo que les he enseñado. Todas las enseñanzas de Dios pues se centran en el amor. Yo me acuerdo que... Ah, pues tú, Abraham, ¿no? Me platicabas después. Si tuviéramos que resumir, que decía una persona, un estudioso, si tuvimos que resumir en una cita toda la Biblia, ¿cuál sería? Dios es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, pues hay que compártelo. Entonces, de esto más o menos se trata la misión, ¿de acuerdo? Y bueno, ahorita, para el corte de este primer bloque, pues yo quisiera invitar a todos los que nos escuchan ahí en casa, en internet, en todo Monterrey y demás, Latinoamérica, que nos escuchan, que nos veamos con esa pregunta, ¿cuál es tu experiencia de amor de Dios que te mueve a querer compartirla? Incluso nosotros, ¿cuál es nuestra experiencia de Dios que nos mueve a compartirlo? Porque la experiencia de Dios siempre mueve a compartirlo. Que a veces nosotros nos sordiamos, es otra cosa, pero ¿cuál es esa experiencia de amor? Porque si la tenemos muy claro, lo demás va a brotar solito. Amén. Y bueno, pues ahora sí vamos al corte, los dejamos con este canto muy padre, que se llama Alma Misionera, cantado por la hermana Glenda, y pues bueno, recuerden, no se bajen de la barca, porque estamos pescando en la red. Señor, toma mi vida nueva, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Continuamos con más. Esto es Pescando en la Red. Pescando en la Red. Pues muchísimas gracias por estarnos escuchando, y aquellos que nos están viendo, volvemos a su programa. Pescando en la Red. Y ya tenemos aquí listos algunos saludos para este programa. Así es. Bueno, pues hoy viernes inicia el Congreso de Comunicaciones a nivel nacional. De la Iglesia. Yo soy comunicólogo. Ah, sí. De la Iglesia. En Oaxaca. Ahí para que estemos pidiendo por ellos. Así es. Ya en todos los maestros y así. Bueno, no. Se juntan todo y se habla acerca de las comunicaciones, pero en eclesial. Un saludo a todos los que están en la Casa Cerrotal. Monjitas, sobre todo hermosas, lindas, que apoyan a todos los sacerdotes. Los sacerdotes que vienen en la Casa Cerrotal. Y a los obispos también, auxiliares. Al Dr. Rubén González, que apoya en la Clínica de Juárez, aquí en Juárez Nuevo León. Y, pues, esos son mis saludos. No sé, Mau. También unos saluditos. Nos piden saludos a Yadi y a Donis, que nos están escuchando el día de hoy viernes, aquí en el programa. También unos saluditos para mi tía Milú, para la parroquia de San Juan Pablo II, y para mi mamá. Y muchos saludos a todos los jóvenes que están realizando el proceso vocacional aquí en Monterrey. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué sigue? Pues hace un momento ahora no estaba hablando de algo importante. Dijo algo que me dejó impactado. Lanzó la pregunta. ¿Cuántas personas morirán sin haber conocido a Jesús? Así. Y aunque los números en la iglesia no son lo más importante, yo creo que sí nos ayudan a tener una perspectiva, una visión así general de cómo vamos como iglesia, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos orientamos? Y no sé si tú tengas algunos números, algunos datos que nos puedan iluminar, que nos puedan dar este panorama de cómo o hacia dónde vamos. Bueno, hice una ardua investigación durante la semana. Salí a investigar y todo. Y logré conseguir unas cifras... ¡No! Es que nadie me cree. A mí se me hace que googleó. Otra vez. Bueno, bajé unas cifras de internet. Bueno, primero vamos a empezar con cuántos católicos hay en el mundo. ¿Alguien tiene una idea? Son... mil doscientos cincuenta y cuatro millones de católicos en el mundo. ¡Mija! ¿De cómo? Mil doscientos cincuenta y cuatro millones de católicos en el mundo. ¿De cuántas personas en total que hay? Como siete mil millones, ¿no? Siete mil millones, ¿no? Siete mil millones. O sea, pues, ¿arribita del siete por ciento? Estamos en el diecisiete por ciento. Subimos un por ciento este año. Imagínate que es la población de China. China creo que tiene mil doscientos y millones de habitantes. Entonces, imagínate que toda la población de China fuera católica, pero todo el resto de la población mundial no lo fuera. Ah, la torre. Ok. Está increíble. O son un chorro de chinos, ¿eh? Y se lanzan a conquistar el mundo eso. Bueno. Y hay, en catequistas también, los catequistas son misioneros, ¿no? Claro. Entonces, en el mundo hay tres millones de catequistas. Hoy lo sé, ¿verdad? Son tres millones, ciento diecisiete mil, no sé cuánto. Pero son tres millones. O sea, menos del punto cinco por ciento de todos los católicos son catequistas. Así es. Así es. Todos son catequistas. Todos deberíamos ser catequistas. Sacerdotes. Eso me traumó. Yo cuando dije, cuando vi la cifra dije, ya, ordenenme. En este momento, faltan sacerdotes. Vi que eran cuatrocientos quince mil sacerdotes en el mundo. Bueno, a primera vista suena un número grande. Sí, muy grande. Pero, ¿nos puedes dar así una comparación, algún dato que, cómo es que...? ¿Cuál es Nuevo León? No. Pero, pero, ¿cuántos, por ejemplo, cuántos, cuántas personas atiene un sacerdote? O, ¿cuántos le tocaría? ¿Cuántos católicos por sacerdote? Mira, católicos por sacerdote, como una próxima, unos cuatro mil católicos por un sacerdote. ¿Solo católicos? Sí. No, sin poner a otras religiones o gente viviendo alrededor, es que son muchísimo más, ¿verdad? Como quince mil. ¿Te imaginas que a cada uno le dedicara diez minutos? O sea, diez minutos por cuatro mil... No, pues no termina. No, no termina. No, es difícil. De hecho, dicen que si todos los católicos fueran el domingo a misa, no habría iglesias para contener a tanta gente, ¿eh? De tanta gente que es católica. Ajá. Pero en la práctica no es así. O sea, son muy pocos sacerdotes, es interesante, ¿no? Son muy pocos sacerdotes comparado con cuántos católicos hay y todavía menos comparado con cuántas personas hay, ¿no? Así es. No, y tengo más, por ejemplo, se han registrado aumentos de católicos en África. O sea, gracias a Dios por las misiones que hemos hecho en África, ha aumentado un 12%, 0.12% en África la cantidad de católicos y en Asia un 1. O sea, en Asia sí hemos batallado, pero en África sí estamos dando grandes pasos, de hecho muchos sacerdotes también. Hay estaciones misioneras sin sacerdotes residentes también han disminuido mucho. Ahorita tenemos 658 unidades de emisión. No, pues, o sea, si vemos a grandes rasgos, o sea, a lo mejor sonará muy frío, ¿no?, el cálculo, así como, no, como si fuera muy empresarial esto. Sí. Pero no se trata de hacerlo empresarial, sino se trata de que, pues, veamos qué onda, ¿verdad?, cómo está nuestra situación. Porque si nos podemos hablar, por ejemplo, en nuestro país, que vemos que a lo largo de los últimos años en general va de que siendo el número de católicos, pues es algo que nos debe llamar la atención, ¿no?, que podemos volver a la pregunta de hace rato, ¿no?, o sea, cómo está la misión, o sea, cómo va ahí la misión. ¿Cuál es el sentido de la misión, para qué? Así es. O sea, es decir, el problema es de que lo que estoy notando es de que ahorita estamos lanzándonos a África, ¿no?, y en África está aumentando, pero en América estamos disminuyendo en católicos. ¿Junto con Europa? Uh, Europa, no, men, ni que se diga también, va en desplome. Y no se trata, ¿verdad?, de que veamos esto y digamos, ah, pues, no, qué triste historia de la religión católica va a desaparecer, etc. No, no, no se trata de eso, porque sabemos que, como decía, hace rato lo leía, perdón que me devuelva, pero hace rato decía, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no?, o sea, Jesús no es como, sí, yo lo lanzo en visiones y luego, a ver cómo le hacen, ¿verdad?, sino que está ahí con nosotros. Se trata, no de hacer esto así como, ah, de ser pesimistas, sino más bien de que tomemos un poco de conciencia de cómo están las cosas en el mundo, en cuanto a nuestra fe, en cómo se va compartiendo, digamos, bueno, vamos a ponernos las pilas, ¿verdad?, no vamos a quedarnos aquí de ver sus cruzados, somos como quiera bastantitos, ¿no?, y de eso se trata, ¿no?, de que, ¿para qué es la misión?, para transformar el mundo, para transformar el mundo, y, justamente, Aby, Abraham, tenemos una cita que, a ver si nos puede servir un poquito a explicarla, le voy a dar lectura, apúntale ahí en casa, abra su Biblia, que es Isaías 61, capítulo 1, o bueno, también aparece citado en Lucas 4, 18, voy a leer, a dar lectura a esta cita, que dice, me envió para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, pues, no, así como, como muchas de las características o de los para qué se envía, ¿nos podrías comentar algo, Abraham, de qué onda, o de qué se trata, por ejemplo, esto de, para enviar la buena nueva a los pobres? Exactamente, Mo, casi siempre cuando hablamos de la misión, en los tiempos en los que vivimos actualmente, la pregunta siempre es práctica, si tú lees a un joven, vamos de misión, está diciendo, ¿para qué?, y si tiene algo útil, lo hacemos, y si no es útil, no lo hacemos, y parece que Jesús, en esta cita, responde a esa pregunta, ¿para qué hacer misión?, y la respuesta nos la está dando, dice que la misión, el anuncio del Evangelio, de la Palabra de Dios, es primero para ser anunciada a los pobres, los pobres son los primeros destinatarios de esta palabra, y no necesariamente pobre, es materialmente, pobre en el sentido bíblico, es aquel que tiene un corazón sencillo, que está abierto a recibir la luz de Dios, y que está dispuesto, es un corazón dispuesto, entonces, todo aquel hombre que esté dispuesto, la Palabra de Dios, es para él, es para los pobres, luego dice, para curar a los enfermos, ¿verdad?, para curar a los enfermos, tampoco se trata solamente de pensar en los enfermos, así, físicamente, de salud, del cuerpo, también, pues, todos a veces tenemos enfermedades en el alma que son peores que las del cuerpo, y esas enfermedades que no puede sanar ningún médico en la tierra, y que no puede operar ningún hospital en la tierra, realmente la sana la Palabra de Dios, pensemos en cuántas personas, después de una experiencia religiosa, se reconcilian consigo mismas, se reconcilian con los demás, esas son las verdaderas enfermedades que nadie puede sanar, sino solamente la Palabra de Dios, y que las padecemos todos, tanto pobres materialmente, como ricos materialmente, esa enfermedad. Pues la depresión, la soledad, ahorita son enfermedades muy fuertes, el estrés y esas cosas, ¿no?, Dios ahí toca esos corazones, esas mentes y las aliviana. Exactamente, hace un mes prediqué con una señora que me comentaba precisamente eso, si no fuera por la Palabra de Dios, dice, que me hubiera acercado un poquito más a la iglesia, cuando empecé a tener problemas en mi casa, dice, de verdad, dice, yo no sé dónde estaría, y ahora me siento más en paz, y estoy más contenta, y parece que todo marcha mejor, pero a eso se refiere. Entonces el Evangelio, si te das cuenta, Mau, baby, va transformando realidades, va cambiando el mundo. Sí, pues, como esta parte que hicieron, ¿no?, ¿cuál es la utilidad? Pues es una utilidad que podemos ver, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a decir, ah, yo vi que esta persona tenía soledad y ya no la tiene, no, pues, ay, es que hizo una fiesta, y ya, bueno, a lo mejor no es de verlas así, sino que uno se da cuenta cuando una persona ha sido tocada por eso. Yo sé que a todos en casa nos ha pasado, y a nosotros también, que de repente ves a una persona y a lo mejor no la conoces, y dices tú, ¿y este qué traerá? Yo lo veo como que tiene algo, yo le veo algo bien padre, ¿no?, algo diferente, ¿no? ¿Me viste en el vivo algo? Sí, sí, o sea, eso me pasó cuando vi a él, por ejemplo. Era cuando traes la camisa verde. Sí, sí, caminada, la camisa verde, pistachín. Que uno ve, se dice, a ver, ¿esta persona qué tiende? O sea, ¿por qué está tan feliz? ¿Por qué está tan contenta? ¿Por qué está tan llena de vida, no? Sobre todo esta parte la llena de vida, porque ahorita, ah, habemos mucho, o sea, se da mucho esto de los muertos vivientes, ¿no?, que la vida así, ordenada, pues, es un zombi, da ese walking, da ahí, ¿no? Pero estas personas que se llenan de vida, llaman la atención, ¿qué tienen? Pues han sido muchas veces personas que han sido sanadas, como dices tú, Abraham, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la palabra de Dios, cómo el que alguien les haya compartido a Dios, pues, cambia la vida de las personas, ¿no? Como decías. Quisiera agregar que cómo a lo largo de la historia también la iglesia ha ido transformando todos los espacios a donde llega, ¿verdad?, la evangelización. Y aquellos pueblos bárbaros, ahí donde se agarraban, se mataban y todo, donde había esclavitud, donde a los niños ahí los mataban, si no eran útiles, cuando llega el evangelio, se transforman esas culturas, ¿verdad? Y entonces desaparece la esclavitud, desaparece el barbarismo, y se van humanizando la misma civilización. Y no hay lugar donde la evangelización no haya dado una luz. Las mejores piezas musicales están inspiradas en el cristianismo, los mejores edificios de arte sacro están inspirados en la cultura cristiana, ¿verdad? Y de eso podríamos decir más muchas cosas, que la iglesia, el evangelio donde llega, transforma y humaniza. Oye, como estábamos estudiando en la clase de Heidegger, ¿no? Él sabía el tiempo de la clase de Heidegger, y había una comparación entre la época griega antigua y el cristianismo medieval, y decía que en la época griega antigua, el héroe era el que mataba más, el que lo retaba a alguien, y ahí iba con las machetazos, se lo echaba, y que le cortaba la cabeza y se la traía al rey. Ese era el virtuoso, el héroe, el bueno, el que las armaba. Y pasaba con los aztecas. Ah, totalmente, sí, también, o sea, te vas a tronarte a cuatro o cinco personas y ya eres héroe, ya eres bueno y virtuoso. Y luego llega San Francisco de Asís y Jesús con sus enseñanzas y todo, y vemos que la virtud está en la paciencia, en la prudencia, en poner la otra mejilla cuando alguien te bofetea, así como que más controlar tus impulsos, ¿no? Y ser virtuoso, controlarte a ti mismo, ¿no? Ya vencerte a ti mismo. Ser hombre es ser amor, nos dice Jesús. Y bueno, junto con todo esto que platicamos, otra de las cosas que vienen aquí en esta cita bíblica es liberar a los oprimidos o liberar a los cautivos, ¿no? ¿Qué se trata esto de liberar, no? Ahorita en nuestra sociedad actual, cuántas veces, cuántas personas no nos topamos que a lo mejor, y no están en la cárcel, pero que van caminando por ahí y o tus propios amigos, tu propia familia, dices tú, mira, él está esclavizado por su celular, estamos con el celular pegada, el jefe, 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 el jefe. Creo que ya me dio. Por los zapatos electrónicos, por los vicios, por tantas cosas que nos van oprimiendo, ¿no? La palabra de Dios, el mensaje de Cristo, la misión también se trata de ayudar a esas personas que en los vicios, que en el mal, están oprimidos y esclavizados, ¿no? Es que yo cuando escuché esto de liberar a los cautivos, yo me iba a tatuar todos los planos de Almoloya de Juárez en la espalda y me iba a lanzar de que liberara a todos los reyos. Como la serie Breaking Bad, ¿no? ¿Cómo se llama? No se reviria de eso. Y yo me quedé así, como que ahorita que te escuchaba, entonces, ¿qué es liberar a los cautivos? Eso de sacarlos de los vicios de la tecnología. No, no es una tecnología. Era uno de los ejemplos, sino ir liberándole todas esas ataduras que no les permiten experimentar el amor de Dios a plenitud, que no les permiten ser felices a plenitud, ¿verdad? De eso se trata más o menos. Y bueno, antes de concluir este bloque, ¿no se les gustaría añadir algo también? Pues yo creo que uno de esos ejemplos de estar oprimidos es cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿verdad? algún error que traemos en el pasado que cometimos y los demás puede que ya te perdonaron pero tú no, y ante eso Jesús dice yo te perdono, levántate y no peques más y es una forma de liberación de la opresión y verdaderamente las carnes asadas estás estresado una carne asada o sea, estás en depresión una carne asada, o sea, todo lo quita las carnes asadas, de verdad se me hace que yo en mi parroquia voy a tener así como que los viernes de carne asada donde voy a juntar a todo el pueblo porque yo me imagino que voy a estar como que en un pueblo, entonces voy a invitar a toda la gente y ahí cuando estén, cierren las puertas y les voy a hablar de Dios a todos no, va a ser libre, pero si no, estoy pensando hacer la carne asada liberadora como realmente ese banquete de Jesús nos los dejó en la Eucaristía la Eucaristía es un festín, verdadero es una celebración donde todos nos reunimos nos encontramos como hermanos y aunque seas desconocido, le das la paz le deseas el bien Amén muy bien, muy bien bueno, para concluir este bloque nos vamos con una pregunta también, verdad en el próximo bloque lo vamos a tratar pero desde nuestra propia realidad nosotros, seminaristas ustedes que nos escuchen en casa ¿cómo puedo compartir todo esto? ¿cómo puedo liberar a los cautivos? ¿cómo puedo sanar a los enfermos? ¿cómo puedo ir haciendo que esta moza vaya compartiendo? y bueno, ahorita nos vamos a ir con un canto que se llama Dime Señor de Jaire que va también en esta misma onda de preguntar al Señor ¿cómo le hago? y bueno, pues recuerden que no se bajen de la barca porque estamos pescando en la red hoy en oración quiero preguntar Señor quiero escuchar tu voz tus palabras con tu amor ser como eres tú servidor de los demás dime cómo, en qué lugar te hago falta más dime Señor en qué te puedo servir déjame conocer tu voluntad dime Señor en ti yo quiero vivir quiero aprender de ti saber amar hoy quiero seguir tu camino junto al mar tus palabras, tu verdad ser imagen de ti ser imagen de ti ser como eres tú servidor de los demás dime cómo, en qué lugar te hago falta más dime Señor en qué te puedo servir déjame conocer tu voluntad dime Señor en ti yo quiero vivir quiero aprender de ti saber amar quiero aprender de ti saber amar continuamos con más esto es pescando en la red pescando en la red y estamos de regreso aquí en su programa pescando en la red hoy bueno quiero mandar unos saluditos a mi papá que me está viendo hoy viernes a toda mi familia a mi mamá y quiero mandar saludos a la parroquia de San Agustín a mi me gustaría también mandar saludos a nuestro equipo de comunicación que siempre está al pendiente aquí del trabajo que estamos haciendo con el programa de pescando en la red nuestro doctor Rigo el padre Arío Ale, Pili todos los que integran el grupo de comunicaciones del seminario también un saludo para ellos que hacen posible esto a la parroquia del Rosario en Juárez especialmente a Socorrito uy muy bien bueno pues en este tercer bloque ya que nos fuimos con esta pregunta ¿no? de la misión pues vamos a ver ¿cómo se hace la misión? ¿no? porque no nada más es el qué es la misión o el para qué es la misión sino cómo hacer la misión vamos a dividirlo en tres tipos de misiones Aby nos va a ayudar con un primo la primera de la misión que se llama Adyentes yo sé que es así suena así medio cremoso Adyentes elegantoso 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 pero aquí Aby nos va a explicar que Adyentes viene hacia las gentes hacia los gentiles ¿no? hacia aquellos que no conocen a Dios que es la misión pues por decirlo así mundial ¿no? así es bueno Adyentes inclusive es una revista y todo ¿no? sí la revista misionera es una revista misionera que se llama Adyentes ¿no? andan jugando pero bueno es todo pues imagínense ¿no? en el mundo se hacen unas campañas muy grandes de misión y donde se se lanzan ¿no? a una convocatoria o sea se hacen como en unos estudios y está bien profesional todo el rollo y se llega a mucha gente donde se organizan así campañas misioneras pues más que nada yo siento que si a mí me dijeran Abraham ¿a dónde quieres ir de misión? yo le diría diría a Francia diría a Alemania diría o sea porque tiene que ser África la verdad o sea yo me diría más como a Suiza ¿no? yo siento que no conocen a Jesús pero pero este más o menos esa es la la idea de que la eso como una organización ¿no? o como ¿qué vendría siendo? si pues es como la rama de la iglesia la misión a dientes es la rama de la iglesia que se dedica a la evangelización concreta de los que no conocen a Dios o sea podríamos hablar en la iglesia de dos tipos de evangelización la evangelización a los que no conocen a Dios y la evangelización o no evangelización para los que sí conocemos a Dios pero como que hay el otro muy empolvado entonces esa misión a dientes va por esta línea aquellos que no conocen a Dios entonces por ejemplo hay muchos bujitas sacerdotes incluso muchos laicos que dicen oye sabes que yo quiero dar a conocer a Dios en los lugares donde no lo conocen donde nunca han oído hablar de lo que decías ¿cuánta gente muere sin conocer a Jesús? bueno ellos van a enseñarles a ese Jesús a esas personas que no conocen a Dios sobre todo ahorita las misiones a dientes o estas misiones a las personas que no conocen a Dios más fuertes son a África y en Asia ¿no? en Asia exactamente en China Corea del Norte Corea del Sur por ejemplo yo creo que los jesuitas los franciscanos todos ellos me bueno a mi me da la como que yo veo que los que los religiosos son los que se lanzan a campos vírgenes así como gente que de plano no sabe ni quien es Jesús se lanzan llegan hacen sus sus iglesias y convocan a la gente empiezan con el ejemplo a evangelizar y ya que ahora si esta bien cultivado el terreno llegamos los diosesanos ¿no? y damos como un mantenimiento ahí a lo que se a lo que se hizo es como algo así ¿no? pues hay diferentes estructuras hay diferentes maneras de llevar la misión a veces son los laicos a veces son los religiosos a veces son los mismos sacerdotes de sanos pero es todo todo o sea podríamos hablar y hablar y hablar de los tipos ¿no? de como se entra a esta misión pero principalmente hace rato que decía Evi lo del domun bien importante ¿no? ahora que viene este fin de semana del domun entender para que se usa ese dinero ¿no? o sea porque para que la colecta de todo el domingo de todo el mundo para las misiones dices tú oye que onda ¿no? pero hay que recordar que en estas misiones pues quieres llegar imagínate Abraham quieres llegar imagínate que llegas tú a clase aquí en teología clase de dogmática especial con acentuación en no sé qué y llegas tú y traes un chorro de hambre ¿no? y te quiero ir a explicar la clase ¿no? pues no me vas a pelar no me vas a pelar entonces así pasa pero claro mucho más extremo en África ¿no? quieres llegar a enseñarle a los niños de Jesús y no tienen que comer oye espérate ¿no? ¿cómo? no te van a poner atención oye quieres llegar a enseñarle a las señores a los señores de Jesús y tiene una enfermedad oye pues espérame ¿no? entonces ¿qué hace la misión de los dientes? bueno vas pones una escuela a través de la escuela evangelizas pones un hospital a través del hospital evangelizas entonces es en las mismas realidades de las personas se va evangelizando porque Jesús está en la realidad concreta no es así palabritas y muy bonito no, no, no Jesús está en la realidad concreta y eso se trata de la misión de los dientes con aquellas personas ¿no? y también por ejemplo tenemos otra misión que la apuesta más cercana a nuestro a nuestro nivel ¿no sé cómo llamarlo? ¿nos puedes platicar de esa otra misión ahora? claro que sí pues también está la misión parroquial la misión parroquial no es otra más que aquella que puedes realizar en la comunidad a la que perteneces o a la iglesia la parroquia a la cual tú acudes no necesariamente tiene que ser la territorial ¿verdad? la que te queda más cerca a veces hay personas que van a otra parroquia que no es la que está más cerca pero se sienten a gusto y ahí participan o simplemente van a misa costumbran ir cada ocho días y a todos los que nos escuchan pues esa es la invitación tenemos que reflexionar en que no nos podemos limitar nuestra religiosidad solamente a ir escuchar misa participar de misa sino que ahí mismo también podemos comenzar a hacer misión misión significa preguntar en qué puedo ayudar qué podría yo hacer para que más personas asistan a misa se congreguen en la parroquia participen quizá a veces nos preocupa que vemos pocos jóvenes puedes meternos a trabajar con los jóvenes con los niños en el catecismo puedes ser catequista ¿verdad? ¿tú fuiste catequista, Mo? ¿no? yo fui monaguillo ¿estuviste en grupo de jóvenes, verdad? sí, sí, sí excelente, muy bien bueno, yo quiero mencionar algo yo, por ejemplo cuando antes de entrar al seminario yo me lancé de misiones a Sudamérica a Nicaragua a Honduras ahí por ahí anduve este, varios meses y fue una experiencia muy bonita y todo y conocí a muchísima gente muchas experiencias siento que que aprendí mucho y di pues todo lo que pude de verdad enseñar de Jesús pero cuando llego a Monterrey digo no como que siento que Dios me llama a florecer donde estoy plantado entro al seminario de Monterrey yo soy de Monterrey estudio de Monterrey y quiero ser cura sacerdote para Monterrey siento que para eso estoy llamado o sea no tengo que irme a otro país a evangelizar siento que aquí mismo puedo evangelizar a toda la raza ¿no? sí y justamente es por eso lo que hablamos ¿no? hace rato de los diferentes carismas o sea de las diferentes misiones no se trata de que tenga que ser la fuerza allá o que tenga que ser la fuerza aquí sino bueno ¿dónde me llama Dios hacer esa misión? ¿verdad? habrá gente como por ejemplo Ivy que dice oye yo aquí en las Pazladas ¿qué hace más? habrá gente que dice oye allá ¿no? y habrá por ejemplo jóvenes como decías ¿no? grupo de jóvenes monaguillos y demás ¿no? y además algo bien importante no esperarnos a saber mucho cuando sea demasiado cuando invitas a una persona que suene un grupo o hacer catequista casi siempre te dicen es que yo no sé necesito primero prepararme ¿no? o hasta que ya sepa hasta que ya esté preparado ya me voy a meter a servir y no escuché alguna vez una frase que nos compartió un sacerdote que a mí me gustó mucho y dice Dios no llama a los capacitados Dios capacita a los que él llama entonces no tener miedo si tú apenas vas comenzando entra 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 porque la misión en la misión Jesús te va a preparar y te va a capacitar ahorita que decías esto me acordé de una frase también ¿no? que dice no hay nadie tan rico que no pueda recibir nada y nadie tan pobre que no pueda dar algo o sea es esta parte a veces nosotros decimos no, no, no es que yo no sé mucho ¿no? pero si sabes algo has tenido una experiencia de Jesús y eso puedes compartir en tu parroquia con los jóvenes con cualquier cosa como dices tú llegar y preguntar ¿en qué puedo llegar? ¿en qué soy bueno? exacto y bueno también hay una una tercera misión que es más como hacia adentro ¿no? del núcleo femenial que es la la misión doméstica dice Juan Pablo II creo que es el que menciona el término de iglesia doméstica para referirse a la familia ¿no? y se me hace bien interesante ¿por qué iglesia doméstica? y hago la concordación iglesia es igual a misionera como decías hace rato iglesia doméstica entonces es como misión en la casa ¿verdad? entonces ¡ah! que padre ¿no? hablar de esta iglesia doméstica porque no tenemos que irnos a otros lugares aunque se pueda hacer como decíamos hace rato pero también en nuestra propia casa hay muchos enfermos a veces hay muchos cautivos hay muchos ciegos a veces somos nosotros ¿verdad? o sea yo por su suerte no pe pero como nuestra misma en nuestro mismo hogar se puede hacer una misión ¿no? como puedo decir oye ¿sabes qué? me voy a proponer que de ahora en adelante yo les voy a hablar de Jesús a mis hijos porque nunca lo han escuchado o porque casi nadie habla de eso o de hoy en adelante por ejemplo ¿cuántas veces no nos ha tocado ahora ahora es al revés como antes antes los papás les hablaban de Dios a los hijos y ahora muchas veces son los hijos que se meten en la parroquia y les terminan hablando de Dios a los papás y los llevan a misa es muy interesante pero así pasa ¿no? ¿cómo a veces el hijo también le habla de Dios a los papás ¿no? ¿cómo a veces los papás se acercan a la iglesia porque queríamos a su amigo y se quedan ¿no? entonces en nuestra misma iglesia perdón en nuestra misma familia podemos estar haciendo esa misión y preguntarnos oye ¿en mi familia qué voy a hacer ahora? a lo mejor si yo pues llego a la casa y me encierro en el cuarto siempre después de la escuela y luego salgo hasta el día siguiente y luego vuelvo a llegar y me encierro no, no, no pero ponte a platicar con tu mamá ¿cómo le puedes ayudar? ¿le ayudas a Barré? ¿le ayudas a lo que sea? oye ¿a mi papá cómo le puedo ayudar en el trabajo? ¿cómo le puedo ayudar en los pendientes? hay una vuelta que hace en la casa es bien sencillo suena así como hasta dice uno ah pues cosas bien tanto de edad pero no, no, no son cosas que también es una misión doméstica ¿no? igual igual la familia ¿no? oye a veces nos topamos con papás que no hablan con los hijos ¿no? oye y lo entiende uno llega bien cansado del trabajo todo el día en la chamba etc pero decir oye la misión también implica un poquito de esfuerzo decir hijo ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo te puedo ayudar? esa iglesia doméstica esa misión doméstica es muy importante de hecho ahorita traigo a población que está el congreso no ¿cómo se llama? el sino de la familia ahorita justamente se está realizando en Roma en reflexión de la familia porque la familia es el núcleo que da sentido a a demás estructuras todas las sociedades aquí si de hecho por ejemplo a mí me encanta aquí en el seminario que también se hace misión en el caso de visitar a los enfermos ¿cuántas veces un hermano nuestro no sea del seminario no sea enfermado y pues uno lleva si es enfermero ya ven que le toca llevarle el desayuno o la comida o alguna visita pastoral que hagas ¿no? con él así como que ¿cómo te sientes? yo tengo pastillas hasta el dolor de cabeza pero si quieres uno yo creo que también eso es misión cuando ves a un compañero del seminario triste tal vez agüitado por alguna situación en su casa o por alguna situación vocacional de él ¿no? o sea llegar animarlo cada vez que vemos alguna necesidad de nuestros hermanos siempre es bien importante salir ¿no? darnos y aparte pues bien padre tenemos baño regadera y hay todo o sea cuando te lanzas allá a Sudamérica a veces o aquí en México también a varios pueblos y así pues te toca de que a ver donde te bañas con pañuelitos húmedos y así ¿no? y aquí pues tienes el jaboncito y todo de la regadera pues es una misión muy cómoda por así decirlo pero invito también a mucha gente a que por redes sociales se puede evangelizar muy bien y y bueno ese es el chiste ¿no? ¿cuál va a ser mi misión? ¿cuál va a ser nuestra misión? ¿cómo vamos a querer compartir esa carne asada? se puede hacer por teléfono se puede hacer por redes sociales también se puede ir de casa en casa invitando a la carne asada hay muchas maneras de hacer una carne asada muchas maneras de compartir el amor de Dios ¿no? así es y eso ya hay muchas maneras de manera que oye si a ti no te gusta tanto una bueno ahí está la otra si no te gusta la otra oye ahí está la otra ¿no? que como como qué tipo de se te ocurre ya para concluir pues por ejemplo hacer un programa así de verdad eso es muy bonito es muy bonito y hablar de la misión no pues yo creo que lo importante ahí lo primero es no perder la paciencia ¿verdad? yo creo que cuando hacemos misión en la casa eso es lo que podemos perder primero la paciencia y lo debemos de tener siempre invitar cordialmente a nuestros familiares ir a misa a rezar y compartir la fe de manera sencilla pero siempre con mucha paciencia muy bien pues les queremos también agradecer a todos los que nos escuchan ahí en casa por seguirnos en este programa que con mucho gusto preparamos para ustedes les recordamos que la próxima semana también viernes a las 6 nos estamos viendo y bueno acuérdense vayan el domingo misa domun y demás disfruten y pues no se bajen de la barca porque estamos pescando en la red hasta aquí llegamos en esta edición pero te esperamos en la próxima con unas entrevistas saludos y plazas con toda la actitud y el grito de los condones que quieren pescarte para Jesús estudian paleta y ya se despide hasta la próxima mi cielo mi anhelo mi mórtido perfecto mi palpitar